Estamos en el Farmer Sim 2018 y vamos a comprar a lo loco Vamos a comprar todo lo que podamos Ahora que feo eso que se me ha cambiado la cuenta Pero bueno, vamos a darle en modo carrera Primero vamos a configurar el día que salió esto Pues no pude poner en alta la resolución Ahora si se la vamos a poner en alta Aspectos, pedales, deslizantes Pues eso si que no Y pues vamonos, vamos a ver un poco el volumen Si ahí, ahí está bien verdad Y pues vamonos, vamos a comprar a lo loco Vamos a comprar todo lo que podamos Vamos a ver para cuanto alcanzan 6 6 millones creo que tengo 6 millones Pues vamos a ver para cuanto alcanzan La verdad pues yo no lo he jugado desde el primer día que salió Yo no lo he abierto, no lo he jugado, no lo he visto No me quedó a lo que es tiempo Pero Ahora vamos a ver, bueno pues me compré este Solamente quería probar, o sea quería ver esta Peterbilt, que la verdad pues se mira bastante genial La verdad pues no están nada malos Las gráficas verdad, tomamos una foto Pues es la primera vez no lo pude ver así como que bien No me gusta el tema que le he puesto al teléfono Si me han hecho rosar esas cosas Pero bueno Eso ya es punto y aparte Bueno vamos a ver que es lo que podemos comprar Le vamos a poner en pausa Y vamos a ver los vehículos Vamos a ver Rescatar, estadística de granja Pues eso no me interesa Así que vamos a darle acá Vamos a comprar el primer carro Y vamos a ver Comprar Hemos comprado este Y ahora vamos a ver el siguiente vehículo Vamos a comprar a lo millonario Vamos a ver si alcanzas 6 millones Para comprar todos los vehículos de este bendito juego Vamos a darle en comprar nuevamente Y pues aquí tenemos este No pues saben que las gráficas no están nada mal Ahora que lo veo en resolución alta Pues no están nada mal Ahí tenemos ya todo lo que viene a ser Digamos Pero nosotros lo que no me gustan son los controles Se miran bien raros Se miran bien feitos Bueno pues ahí tenemos uno más Y vamos a comprar el siguiente Vamos a comprar este Creo que nos alcanza lo que tenemos Creo que nos alcanza Si no nos alcanza pues ya nos jodimos Vamos a ver por acá Compramos este En realidad yo como los huevos de granja Pues no mucho En realidad yo estoy comprando acá Hay muchas cosas de las que compro No sé ni para qué sirven Así de sencillo No sé ni para qué sirven la verdad Pues vamos a ver Compramos este Vamos a comprar el siguiente Que sería este Solamente se puede comprar por uno Uy vamos Vamos a comprar, 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 comprar Ya no lo quiso comprar Ah ese creo que se compra por más Comprar, 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 comprar Comprar Ah pues ya no está comprando ¿Qué ondas? Comprar No ya no compró Ya no compró Ya no compró ¿Será que ya se llenó esto? ¿Será que ya está muy lleno? Acá vamos a ver Creo que ya se llenó Ya muchas cosas tenemos Tenemos todo esto Y pues vamos a ver Los vehículos Ahí tenemos estos Miren Cómo tenemos todo esto Tenemos una fila de carros acá Que pues No sé ni cómo voy a hacer Para llevármelos No sé ni cómo diablos voy a hacer Para llevármelos a todos Vamos a ver si me permite Comprar más Vamos a ver Este quería comprar No ¿Cuál era el que quería comprar? ¿Uno de estos? Vamos a ver Allá apareció Allá está Allá está Allá lo tenemos Vamos a ver si compramos uno más Ya pues solamente es uno Ah pues ese ya no lo pude comprar Vamos a ver Comprar Comprar No compró No compró No compró tampoco No lo compró Y bueno pues camiones Creo que Vamos a ver Vamos a comprarlo Comprarlo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Donde camión No pues creo que ya no tenemos espacio Vamos a adelantar la Peter Vamos a quitarla de acá Vamos a hacer hacia allá Vamos a ver si es tal vez eso Ya no tenemos espacio ¿Qué onda? Vamos a ver si lo vamos poniendo Por acá en fila Uy Los detenemos Y listo Vamos a ver si era el espacio Ahí está Ya tenemos uno más Miren ya tenemos un segundo camión Vamos a parquearlo por allá No pues que Que bonito que así fuera en la vida Verdad Que pudiéramos comprar tantas cosas Ah pues ya Ya tuviera nueva PC Bueno vamos a ver Nos detenemos Ya lo chocamos Y pues Lo tenemos por acá este Bueno pues ahí dejémoslo Ahí dejémoslo Después los ordenamos Después los vamos ordenando Los camiones Ya compramos eso Y vamos a ver Qué más podemos comprar Por acá Ah no pues tenemos Nos quieren enganchar ese Pero vamos a ver De este no lo tengo De este no lo tengo Necesito una de esas Necesito una de esas Bueno pues vamos a llevarnos Este Fraglander Y para ir a A recoger esa cosa Sí Vámonos 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 Uy Allí no era No he visto No he visto el interior De esos camiones Bien bonito Fraglander Coronado La verdad Dónde está Dónde está Esa cosa Que compramos Está por acá Miren Toda la cruzada La mano Vamos a ver Si lo compramos Por acá Y pues vamos a ponernos Posicionarnos Por aquí Y listo Vamos a quitar esto Porque eso es lo que nos está haciendo Este robo Para comprar la siguiente Soy yo Eso se está moviendo Solo Yo estoy loco Ya No yo estoy loco Bueno ahora vamos a agarrar El siguiente Que queríamos comprar Cualquiera Bueno pues Compremos el carro Vamos a moverlo Vamos a moverlo Vamos a mover por acá Estamos equipando todo Y lo tenemos por ahí Vamos a ver si compramos El siguiente carro Que tenemos por acá Vamos a ver Aquí tenemos el siguiente No pues Los van a alcanzar bien Solo dos millones Nos quedan ya Pero creo que Lo más caro Pues son los carros Vamos a frenarlo Por acá Y vamos a ver Un siguiente vehículo Que sería este Compramos este Vamos a cambiar De camión Uy me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Bueno pues saquemos Bueno pues saquemos a este Saquemos a este Ya que estamos aquí Saquémoslo Saquémoslo para la calle Se siente el lag Saben Se siente el lag Lo sacamos por ahí Vamos a Necesito que le pase Esta cosa Frenate Y pues Sigue de necio Es lo malo De nunca haber estado En gran Bueno pues Vamos Vamos Y pues Le tenemos por acá Este Frenada 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 Y ya pues Ya tenemos a ese Vamos a ver Si podemos comprar más Ya si Ya lo compramos Ya compramos eso Ya compramos esto Siguiente Y yo creo que nos alcanza Para comprar todo Tenemos ese Que más nos falta Por acá No pues Esto ya Ya no cabe Y pues Vamos a ver Como le damos Por acá Vamos a mover esto Uy Que andas Que andas Que andas Que andas Me lo pasé Y bando Esta cosa Siempre se pone En retroceso Bueno Ahora vamos aquí Vamos acá Vamos acá Y nos detenemos Tenemos por aquí Y frenamos Frenamos Ay olviden el perro Que está latiendo Lo ponemos por allí Y pues Vamos a adelantar Un poco esto Si vamos a adelantar más Que reglas Son de carros Tenemos por acá O sea Y todo es mío Vamos a ver Vehículos Que más compramos No pues ese Creo que no puedo todavía O sea Si puedo Pero Pero necesito abrir Lo que es espacio La idea es comprar todo Vamos a ver Carros Aquí creo que Ya me voy Para la peter Si Era la peter Si era peter Si 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 era peter Ya me acordé Que vamos a ir A quitar Aquel estorbo Que está por allá Vamos 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 De retroceso Vamos Vamos En cuantos minutos Casi 15 minutos Llevo comprando todo Jejeje Bueno Vamos a ver Vamos 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 Frenate Frenate Quieto Bueno Listo Vamos Miren Que desorden Tenemos ahí No No Pues es que Ya no caben Las cosas Eso es lo que pasa Parece que no me deja Comprar Pero creo que si alcanza Alcanza para comprar Todo esto La verdad Si alcanza Si alcanza para comprar Todo esto Vamos a posicionar Ya todo esto Vamos a ver Si podemos Comprar Algo más Es que es el espacio Que ya no caben Las cosas Eso es lo que pasa Esto ya lo tenemos Esto ya Ya lo tenemos Ya prácticamente Todo Prácticamente Ya compramos Todo Vamos a ver Nos falta Este Que más Nos falta Vamos a ver Este ya lo tenemos Nos falta Uno de esos Es que estos Creo que tenemos Que agarrar Este Un tractor Que tengamos Por acá Vamos a ver Si podemos Agarrar este Y pues Nos hacemos Hacia donde No pues Agarramos El siguiente Porque también Tengo que ver Este Como agarro Las cosas Vamos a ver Es que miren Como que Tiene su pequeño Boca en eso Bueno pues Pero ya estamos Cargados O sea Si quien no comienza Su granja rápido Vamos 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 ¿Qué onda? ¿Cómo se agarra esto? Pues será que no es el apropiado Bueno pues Creo que no Creo que no es el apropiado Pero vamos a frenar Lo voy a intentar una vez más Si no se puede Pues no se puede Es que creo que es al revés Esto No me recuerdo Ya bien Cómo es que se agarren Estas cosas Ah pues Esto no se agarra así Lo más que lo estoy intentando Esto no se agarra así No me recuerdo Cómo es que se agarra Bueno voy a agarrar No sé si Una cosita de estas Vamos a ver Esto si se puede agarrar así Si estoy consciente Que se agarra así Esas primeras cosillas No No me recuerdo Cómo es que se agarra Bueno Vámonos Vamos hacia adelante Ya pues Es que ya los quiero ir Como que condicionando Para la foto Eso sería para la foto Ya verdad Bueno pues Aquí parqueamos este Lo dejamos por ahí Y vamos a ver Por acá que tenemos Tenemos este Que no tiene nada agarrado Así que vámonos Vamos Vamos a agarrar algo Las otras pues A inventar Cómo se agarran Es que quizás No me recuerdo En realidad Cómo es que se agarran Este si se agarran así Ahí lo tenemos ya Y pues si le damos Hacia adelante Ha sido la compra La compra del siglo Ha sido la compra del siglo La verdad Vamos 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 a meternos Por acá Y listo Bueno pues Ahí que quede Si ya ese Ya creo que Yo creo que ya Este a ese Cómo les explico Creo que ya Lo podemos llevar Uy A ver Que andas Miren Esta se está moviendo Sola Voy a meter Este camión Por allá Estamos ordenando Para la foto Que orden La que estoy teniendo La verdad Estoy pero reordenando Hasta me pasé Llevando este Vamos a ver Si logro acondicionar Este camión Aquí Vamos a ponerle Esto Vamos a ver Por ahí Y ahí Nos detenemos Si ya está bien Eso Vamos a agarrar Este Si lo vamos A agarrar Así Porque Creo que Con este Puedo agarrar Aquel de allá Miren Y tiene velocidad Tiene pero Bastante velocidad Vamos frenando Y pues Vámonos 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 Despacio Despacio Uy Ya listo Jejeje Ya listo Listo Vámonos Si creo que No está tan fácil Para que lo mueva Ya no vi Que se saliera Con la gran velocidad Que venía Pero Algo anado Digamos que está bien Vamos a meternos Por aquí Que bonito el GPS Eso no lo había visto Saben Jeje Ya pues Allí estamos Y Vamos a ver Así que nos llevamos Este Vamos a cambiar Cámara Y vamos a ver Que podemos agarrar Con este Vamos a ver Que podemos agarrar Con este Vámonos De regreso Con este Creo que puedo agarrar Uno de aquellos Es que estos Si no me equivoco Se agarran Del lado O si no Voy a ver Si puedo agarrar Este Vamos a ver Uy No es que este No creo que Bueno pues Intentemos Aunque lo veo Muy grandote Para mi carrito Pero bueno Vamos a intentarlo Bueno pues Si lo agarró Miren Si lo agarró Lo agarró Pero lo maneja Bien raro Jejeje No pues ya Que le hacemos Verdad Lo importante Es que esto Se vaya Para la casa Vamos a meternos Por acá Vamos a ver Si cabemos Si aquí cabemos Aquí cabemos Bien No te tenemos Por aquí Listo Este es el Que tenemos En la casa Ya Vamos a ver Si cambiamos De cámara Ah Todavía nos falta Llevarnos este Es que esto Creo que se agarran Del lado Si no me equivoco Se agarran Del lado Ya vamos a ver Eso Uy Esto no le agarran A velocidades Por rato Vamos 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 Frenamos Y ahora si Vámonos Vamos 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 de regreso Vamos a ver Es que este creo Que se agarra Por aquí Así creo Si no me equivoco Pues no se agarra Así tampoco ¿Será que se agarra De este lado? Vamos a ver ¿Será que se agarra A revés? Vamos 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 De regreso Vamos 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 Ah pues esto No lo quiere agarrar Mira Yo creo que tiene que haber Una maquina Ah no 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 Lo que pasa es que ya me he equivocado Ya me acordé que eso es lo que pasó Esta maquinaria no se agarra Con este tipo de carro Se agarra con Con aquella grandota Con la única que hay De esas Este creo que si se va Con estos Vamos a ver Si este si se va Pero aquel no Ya me acordé Que esas cosas Se agarran Con la Con la última Así que como les digo No estoy acostumbrado A jugar este juego De granja Pues no se Ni por Cuál es que se va La maquinaria Este si se agarraba Así Y pues ahí lo tenemos Miren Con cola de canso Con cola de canso Lo viaste Y pues vamos a ver Por acá Que desorden El que tengo Que desorden El que tengo La verdad Bueno pues ahí estamos Y vamos a ver Por aquí Que más tenemos No pues es que Es esta Bueno pues si ya no la agarra Con esta Pues ahí si que ya Ya en la mala Uy que onda Que onda Pues esto tiene al revés La llanta aquí Venga me golpeé El camión Cabrón Tanto que me ha costado Comprarlos Y este golpeándome Estas cosas Si son feas Lástima que solamente Hay una de estas Vamos a ver Si nos metemos Tal vez a la cámara Interna Tal vez se le entiendo Eso Pues vamos a ver Creo que esto Se agarra aquí Si no me equivoco Pero creo que Tiene que ser De este lado Este si no me gustó La verdad Este está bien Feito el interior Si era así Ya habían Que les dije Que era con uno De estos Era con uno De estos Que se agarraba Bueno pues vamos a ver Si podemos terminar De comprar Ya se nos hizo De noche acá Vamos a ver Vehículos Y ahora si ya me permitió Comprar más Vamos a ver Que más falta Ya compramos eso Y pues creo que Ya está todo Vamos a ver Si lastimosamente Solamente se puede Comprar uno De cada cosa De estas Lo demás pues No se puede Bueno pues ahí si Ya hemos comprado Todo Vamos a regresar Vamos a bajar Y vamos a ver El chiquito Desorden Que tenemos por acá Miren por aquí Tenemos todo 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 Comprado Este va Bolo 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 Bueno pues ahí Los tenemos Ya Todo Pero todo Comprado Bueno pues amigos Hemos terminado De comprar Lo loco Esto sería todo No olviden Comentar y suscribirse Nos vemos en un próximo Video Hasta pronto Amigos